Les agradezco infinitamente, agradezco al club que esto se dé, creo que lo que se está generando es un paso muy importante. Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a invitar a nuestro campeón actual 2023, Jean-Pierre Castro. Bienvenido Jean-Pierre, muchas gracias por estar con nosotros. Él acompañará a nuestra paviola, gracias. Ella bailará Panga Trujillo de primera. Y las palmas. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.